Hola que tal soy Javier Vega y en este vídeo o esta serie de vídeos lo que te voy a dar son unos tips unos consejos fundamentales para recargar tu energía para lograr una vibración positiva y para tener unos hábitos saludables bien vamos con el primer consejo caminar sobre la naturaleza con con los pies descalzos sea en la playa la arena en la orilla del mar en el césped en la hierba a ser posible solo o sola contigo mismo contigo misma tener contacto con la naturaleza reduce los niveles de estrés aumenta la memoria y genera una sensación de rejuvenecimiento vamos con el consejo número 2 bañarse bañarse no no ducharse durante mínimo 20 minutos de 20 a 30 minutos ya que el contacto con el agua promueve la calma crea un estado de paz interior y mejora el humor vamos con el consejo número 3 ayudar a alguien de manera altruista realizar un acto de bondad ya que esto hace que quites tu atención de tus preocupaciones o retos personales y te conviertas en una fuente de energía positiva para otras personas y para ti mismo para ti misma cuarto consejo agradecer elabora una lista de las cosas personas o experiencias por las que te sientes agradecido o agradecida esto eleva tu espíritu y potencia tu mente y además de atraer más vibraciones positivas en cosas experiencias o personas por las cuales seguir agradeciendo y quinto consejo desconectar de lo que haces normalmente distraerte con cosas o en lugares donde te sientas confortable evita los móviles de tablets televisión etcétera esto sirve no sólo para relajarte de tu ruido externo sino que también te hace centrar tu atención en disfrutar de tiempo contigo mismo contigo misma o con tus seres queridos que aportarán en ti emociones positivas y hasta aquí los cinco primeros consejos de hoy dentro de esta serie en el siguiente vídeo te te daré otros cinco consejos más espero que te haya gustado si ha sido así regálame por favor un like y te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y si estás viéndome en instagram te dejo el enlace debajo para que puedas ver el vídeo completo sin más me despido deseándote como siempre salud y muchos éxitos chao hasta la vista